A ver que se me ha pegado, que se me ha pegado No, no, es cañón, es cañón Es que me ha enfadado Bueno, ya me ha baño unas 15 por bajas, me ha quedado loco Ay, que pelado Se ha visto un montón y se me ha pegado un detalle casi todo Ah, vale, aquí tengo paso Tengo paso Se ha visto algo de curar, algo de curar Se ha visto un ray Tengo, son unos pequeños Puedo ser, ay, estoy atento No, lo que pasa es que me han tomado un agudo Ya sabes, que yo no espero Venidse conmigo, que ya tengo la solución A ver A ver Ven, Antonio Voy, voy, voy Voy, voy, voy Bueno, hay un botiquín que también me hace falta Nos va a pegar un enchufado de esto No Hostia Cuando se recargue o echa más No, ya, 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 de momento no hace falta A mí sí, a mí sí Lo pongo también, lo pongo también Sí No, ya. ... No A ver si llevo pequeños no hay gordo Vente ríos serán los copes y te baño No, si yo ya de gen estoy bien Pero y de curas que llevas? No te muevas, no te muevas Llevo a los gordos si quieres Venga pues lleva a los gordos si quieres A ver donde andaba Por aqui Este Y este Volamos o cogemos el coche? Era uno de cuatro plazas eh Esta es la misma cosa Esta es la misma cosa Aunque este no es perfecto Tio serás un día me tienes que contar como lo has hecho para llegar a nivel 242 Pues haciendo trampas, haciendo trampas No hombre no, pues se acepta las misiones y ser muy constante la vida A ver Lo que hace es jugar en el de En otro modo En otro modo Es probar el mundo Que ayuda a muchos puntos Y luego matando gallinas Ahí llega el comandante Buenas tardes Caballeros Como que gente Me llamaras comandante por lo menos Bueno quieto Ay quieto Otros dos Otros dos Otros dos Me cago en la rata azul esta Le llamamos bueno pero bueno Pero bueno Me extorsionó Si extorsionale que me falta aquí Me falta aquí uno Esta aquí en el granero Muy bien Muy bien Ahí Ahí Esta podrida Cabrón Y ostias me ha pegado Antonio aquí tienes esto Toma Tienes los zumos gordos Antonio No, no, no usas los gordos Que tengo yo el cañón Vale, vale Pues cañoneale Espera un momento que me doy esto Y los pequeños Los pequeños Esto cae Voy a correr Voy a correr Vete Vete Comandante ¿Dónde dejó a la escopeta? Vete 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 Ya estoy Ya estoy Son gratis Que son gratis Vete ¿Dónde dejó? Quitao aquí la escopeta Aquí la escopeta ¿Cómo no la escopeta? Azul Azul No, pues yo no tengo ninguna escopeta azul, Antonio, busca... Yo tengo una escopeta verde también. O sea, yo no le he ido. Busca... Busca a tu culpable. Toma, te dejo ahí esa escopeta verde. ¿Cuándo antes has ido o qué? No, estoy aquí, estoy aquí. Es que está un poco todavía entre los dos mundos. Está entre los dos mundos, está entre el mundo de los vivos y de los muertos. Estoy gustando por no apagar la play. Te digo, coma, que qué café tomas tú. ¿Qué? ¿Qué? Que qué café tomas tú. Que... Que... Llargos. Río... Río en solo. Se me toca, se me toca. Eh, gente con gente en mancha. Y con gotas. Y con gotas. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Qué malo, qué malo. Me gusta, me gusta. ¿Gotas ni una? ¿Gotas ni una? No. No, no tomo. Tengo gotas. Hostia, Santiago retrocede ahí. Antonio, se ha ido a... Antonio, ¿qué haces ahí? Antonio, se ha ido a favor. Sí, pues ahora, 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 joder, porque voy a ayudarte y me follan. Y pongo el bongo, el bongo que es malísimo. No, poniéndose a salvo. ¿Qué puntería más mala, tío? ¿Quién dice de mí? ¿Quién dice de mí? No, bongo, bongo. Puedes ver que estoy huyendo. Buah, me follaron. Antonio, tío, a ver si me da el bongo. Buah. Ah, toma, por culo, ahora le están extorsionando. Que le violan, que le violan. Pero solo queda este bongo, abajo. Ahí le tienes. Ahí le tienes. Vamos, que ya es tuyo. Hostia. Esto para que la chupes comandante y para correrme mientras... Se la ha chupado. Qué placer. Ahora enséñanos cuántas coronas llevas Nesta. Me encanta callarle la boca. A ver cuántas coronas llevas tú y cuántas llevo yo. Revive, Antonio. No te pongas nada. Me vas a quitar todos los Luz. Aspiradora, ¿eh? Aspiradora máxima. Coger la coronaguita y corona. Toma, venid. Teo, se enchufo. Se enchufo. Espera, me voy a tomarme los pequeños. Los pequeños. Dale. Fua, como me encanta el comandante cuando hablas. Cuando hablas y cuando callas. No, bueno, man, era como piortes, ¿no? Como me encanta cuando hablas el comandante. Encima me están viendo. Estoy viendo yo, eh. Eso ya es que te veo. Es raro que no haya soltado. Ah, mira, está aquí. Está aquí. No sé si enfermedad de tormenta, ¿eh? En esta temporada. ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe? Me puedo disparar de lejos. Me puedo disparar de lejos, ¿eh? Pero es que no tiene puntería. Es que si te dispara a ti, no me doy a mí. Ya, eso sí. Ya, eso sí. Me falta a ti. Me falta a ti. No, da igual si se recarga. Pero Serap, ven con nosotros. Cuando te encuentran a alguien, te matan ahí, ¿eh? Ya, alguien me van a matar, ya lo sé. Pero es que si no me voy a mojar. Es que como quieras dárselas a mi compañero hoy. Te sigo yo, bro. ¿Qué será? Ahora me han dado 20.000 puntos. ¿Por qué? Pues porque hago las misión y hago las cosas. ¿Qué haces con eso? Sí. Por participar con los compañeros. Eh, gente, gente. Pueden ser los dos. Porque ese dos no está derribado. No quieres ir en el ecuatro. Ah, que ya se ha escogido la barca. No, la barca no. El coche este. Vente, que te mojo. Vente, que te mojo. Bueno, bueno. Ven, Riosera, ¿dónde estás? Aquí. Venga. Subiros, subiros. Venga, ya estoy subido. Venga, vamos de aquí. Turbo, Antonio, turbo. Aquí hay gente. Sí, y a la derecha también. Vamos de aquí. Vamos a dar o... Vamos, vamos. ¿Aquí? Voy a por ellos. Voy a por ellos. Sí, sí. Voy a por ellos. No, 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 no. Voy a por ellos. bueno que os tienen arreglado ¿Dónde está este cabrón? Allí Me van a follar Ahí hay gente de atrás Yo no me estoy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma Esa no la has visto, ¿no? Sí, 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 sí Hombre A ver, lo que está violento, pero bien Uff, ¿cómo no le da eso? Esto, que te dan al lado Si te ablandas Es que el helicóptero se fue a tomar por culo Se me ocurre con la granada ya Guau, guau Ahí te ayuda, ahí te ayuda Guau, no atarlo, va, no atarlo Yo vengo corriendo a nuestra derecha Ven a por mí, Roseras Ven a por mí, Roseras Ahora aquí estáis, Antonio Ya estoy quieto Venid que tengo el cañón Pero no hay que salir de aquí Ya será para ti todo, ¿eh? Ya bueno, me queda aquí Yo no quiero entrar Yo no quiero entrar Llámale López Que el que eres está en la sala Es que me moja Es que es gratis, ¿no? No, pero bueno Automatarlo al tubo Es el primero que tiene que recargar Muy bien, muy bien Esto no va a ser en el tubo, ¿eh? Recargad todo Eso se ha agudeado No, ese no ha mojado a mí Ese último que has tirado A ver si se le ha acabado el juego No Es para luego Espera, vamos al siguiente seto Mientras se le caen ¿De que no hay? ¿De que no hay nerviosos? Ahora sí Se están pegando aquí Veo que no vamos a ser tácticos, ¿no? No Al fondo es listo para otro A ver Buah Otro Yo sí Es que no paro, tío Pero no se mueren Están un toque todo Porque hay que darles Para el misil de 6 Venga, ya están matados Solo quedan 3, ¿eh? Dos equipos de 3 somos Venís, que os juro Venga, ahí bajo teja mejor, ¿no? Sí Aquí hay un munca, retiro No, espérate, espérate Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos al seto Vamos al seto A ver... Al que llevo yo Al que llevo yo A ver, al que llevo yo Ah, a ver, a ver Al que llevo yo A ver, a ver A ver que tengo A ver Agachate Antonio Agachate Antonio Agachate Antonio Antonio agachate Oeste Sudo este si Ahí No muetle Aguanta Aguanta Antonio No te pongas nervioso que ya lo estoy yo Toma Buah Quedadlos en la casa Quedadlos en la casa Tengo un Fuerte Un bunker Los van a tener que venir a vosotros Aquí estamos Vírales ¿Dónde venían? Ahora sí Marcarle Antonio Antonio ¿Muerto uno? Joder Al luego Al luego 38 le saca esa rata otros 38 Muerto Muerto Se nota cuando son bots Estos no son bots No Ya te digo que no Uno muerto Falta solo uno Está un toque Venga Ratita muerta ¡Bien! Su primera corona ¿Eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Es que se nota! ¡Me la pasa! No vamos a hacer el chole que deja más subirte porque una vez ¡Uy! ¡Ey! ¡No hay fuerza que nos falla! ¡Como al vente! ¡Se le ahogan! ¡Se le ahogan! ¡Escreva la historia! ¡Consumisión clara! ¡Escribe nuestra historia! ¡Me gustó este mentira! ¡Escreva la historia!